A continuación tenemos la exposición del Equipo de Investigación Danza en la Constitución. Expone Tamara Arrieta y Ezequiel Gómez. Están con nosotros, nosotras. Pueden comenzar, tienen 10 minutos para exponer. Estimadas y estimados constituyentes y personas que siguen de cerca este proceso, buenos días. Mi nombre es Tamara Arrieta y junto a Ezequiel Gómez, que es quien me acompaña, pertenecemos a Danza en la Constitución, equipo de investigación diverso e interdisciplinario, en equidad de género, oriundo de distintos territorios, vinculados con agrupaciones, asociaciones e instancias académicas, artísticas y culturales. Hoy tenemos la oportunidad de construir una Constitución que representará nuestras raíces, identidad y necesidades como pueblo, donde se respeten los derechos humanos con equidad y solidaridad, reconociéndonos ante todo como personas y seres colectivos en dignidad y respeto, fundamento de toda sociedad. Las grandes y evidentes desigualdades en nuestro país se han acrecentado porque la historia lineal, progresista, basada en el modelo neoliberal, no permite diversificación. Somos lo que por ley se ha dicho que debemos ser. Esto nos ha sometido a una permanente crisis. No está prendida. Comienza. Las grandes y evidentes desigualdades en nuestro país se han acrecentado porque la historia lineal, progresista, basada en un modelo neoliberal, no permite diversificación. Somos lo que por ley se ha dicho que debemos ser. Esto nos ha sometido a una permanente crisis, haciéndonos integrar la idea del éxito individual y no al desarrollo colectivo. Y en este individualismo instaurado, que hemos perdido la conexión con conocimientos culturales basales, que determinan nuestra forma de vivir. En una nueva Constitución se hace necesario un cambio de paradigma, un paradigma cultural en relación a la corporeidad, por ser el cuerpo, la materia prima de nuestra experiencia en el mundo, relevando su estudio y desarrollo de los conocimientos que se manifiestan a través de esta dimensión simbólica. Es a partir de estas reflexiones que hoy planteamos el concepto derecho al cuerpo. Considerando que las estructuras sociales, económicas y culturales de nuestro país históricamente han instalado una imagen superficial del mismo, desaprovechando el aporte de las diversas culturas originarias y las instancias de conocimiento que pudieran favorecer la construcción de una soberanía del propio cuerpo. El cuerpo no se ha constituido como eje central del desarrollo del ser. No se le presta la atención que debiera ni el conocimiento que merece, afectando la corporalidad, particularmente de los grupos explotados y excluidos. El cuerpo es el puente desde el cual conocemos el mundo y es la manera en que nuestra biografía se manifiesta. Somos lo que la corporalidad ha construido a través de nuestra historia en el desarrollo de su cultura. Como personas tenemos derecho a vivir en un mundo donde se preserve y recupere la vida, donde interactuemos con la naturaleza, en una relación integral, holística y sistémica de interdependencia. Para esto necesitamos experiencias corporales que permitan el desarrollo de la emocionalidad y la reflexión. En que no dependa del lugar donde vives o naces, para poder vivir en equidad y dignidad, con toda la diversidad natural y cultural que existe en cada uno de los territorios y soberanías que conforman este país. Así como es el cuerpo el que genera puentes entre el interior y el exterior del ser humano, es por medio de su lenguaje que nos vinculamos con el otro, haciendo comunidad. reconocernos desde una perspectiva integral, saludable y consciente, es reconocer el cuerpo desde un enfoque de derecho, tomando conciencia de que a través del lenguaje del cuerpo se manifiesta la cultura de un pueblo. En este horizonte cultural diverso e integrador, donde se fomente la riqueza en el desarrollo de nuevas identidades, los derechos culturales deben ser considerados y consagrados a través de leyes concretas que exijan al Estado favorecer experiencias expresivas y significativas que aporten al crecimiento integral del ser humano. El reconocimiento de la corporalidad como necesidad intrínseca de todo organismo es fundamental para el desarrollo integral fundado en el conocimiento y expresión basal de la soberanía, lo que permite transitar de manera consciente en la toma de decisiones, favoreciendo la creatividad, promoviendo relaciones sanas, íntegras e inclusivas que permitan una realidad social justa. El derecho al cuerpo es una solución emancipatoria a las problemáticas actuales en educación, salud, patrimonio, convivencia y convivencia, traducidas todas ellas en la noción de un buen vivir. Si miramos a nuestro alrededor, podremos observar que la expresión de la vida es a través del goce del movimiento. Sin embargo, vivimos en un país donde el movimiento y la expresión son limitadas por medio de la discriminación, la violencia y el abuso de los derechos humanos. Para poner en contexto, debemos atender a las corporalidades que no están dentro de los modelos dominantes y así comprender que en Chile heredamos una imagen de cuerpo no productivo. Si casi el 90% de la comunidad LGBTQIA+, ha sufrido discriminación. Si uno de cada cinco adultos mayores de 65 años siguen trabajando. Si somos líderes mundiales en depresión, con un 17,5%. Si a la fecha no ha habido 50 femicidios solo este año. Si la pobreza multidimensional de pueblos originarios alcanza un 30,8%. Si el año 2018 fallecieron 26.000 personas en lista de espera. Si aún hay más de 1.000 detenidos desaparecidos de dictadura. ¿Qué valor se está dando al cuerpo? Estos ejemplos y muchos más son el reflejo de cómo la humanidad está constantemente amenazada. Ante esto, ¿cómo podemos seguir hablando de derechos humanos sin reconocer que como humanos no podemos prescindir de un cuerpo? Es así como planteamos que todas las personas, individual y colectivamente, sin importar su realidad socioeconómica, ascendencia, raza, religión, género, grupo etario, condición física, identidad sexual, visión política, país de origen, enfermedades físicas y mentales o territorio al que pertenecen y en el que viven o nacen, tienen derecho a ser respetadas corporalmente, asegurando su integridad y protección dentro del encuadre de los derechos humanos internacionales, pudiendo vivenciar, habitar y expresar libremente su identidad, decidiendo sobre sus propios cuerpos. Cuando hablamos de derechos corporales, nos enfrentamos a un cambio de paradigma que tenga efectos profundos en el entramado cultural y social que vivimos, promoviendo el desarrollo comunitario y asegurando la dignidad corporal, sin importar nuestra realidad y contexto. Para esto, es fundamental que el Estado estimule y apoye el desarrollo de instancias comunitarias de educación informal que promuevan el aprendizaje de la corporalidad en las distintas etapas de la vida, con fines de conocimiento, conocimiento, lúdicos, artísticos, culturales y de superación de vulnerabilidades, así como además que garantice el resguardo de la salud de todas las personas mediante un sistema integral y de calidad que permita tratamientos de atención corporal en todas las edades y condiciones físicas, mentales y psicológicas, para, de esta manera, vivir la corporalidad desde el nacimiento hasta la muerte, en equidad ante la ley, recibiendo un trato digno, con igualdad de posibilidades de desplazamiento, comunicación y entendimiento, respetando una muerte, rito y sepultura digna, donde se conozcan las causas, ubicación y destino de sus restos, permitiendo de esta forma la preservación de su memoria. Dos minutos. Si bien propusimos anteriormente un horizonte cultural diverso que fomente la riqueza en el desarrollo de nuevas identidades como cultura dinámica que somos, no podemos dejar de mirar el patrimonio cultural de los pueblos, territorios, orígenes y sus expresiones. Tenemos el deber de rescatar, cultivar y proteger el patrimonio inmaterial de cada uno de los pueblos originarios, asegurando el acceso e inclusión de su herencia cultural y corporal a toda la comunidad, e incluir estos saberes como conocimientos, como conocimientos pluriculturales relevantes en ámbitos educativos formales, no formales e informales. No es menor el efecto de la creciente virtualización, donde la experiencia digital nos hace perder la relación física con el mundo, actividad que ha sido desde siempre fundamental para el desarrollo humano. El cuerpo es conocimiento, su corporalidad es saber, valioso e inagotable, es reflejo de nuestra existencia y permanencia. Transitamos con él, nos expresamos a través de él, y es en él que nuestras emocionalidades e ideas se manifiestan. Es prioritario no permitir más la postergación consciente de los conocimientos y saberes corporales en la educación de nuestro país. Por estas razones, hoy planteamos que el derecho al cuerpo constituye un derecho humano fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado. Agradecemos su tiempo, disposición y arduo trabajo. Equipo de investigación, danza en la Constitución. Muchas gracias. Tenemos preguntas. ¿Es convencional Benito Baranda? Sí, muchas gracias Tamara y Ezequiel por la profunda presentación que nos acaban de entregar. Y yo quería hacer una pregunta práctica, si esto ustedes lo han visto en otras constituciones y cómo ha sido expresado en ellas. Muchas gracias. Sí. Esto no está expresado exactamente como derecho al cuerpo, pero se habla sobre la corporalidad en la Constitución de, si no me equivoco, de Egipto, de Paraguay, y no me acuerdo de otro país. Viena. De Viena. Y de hecho, en Viena hay un Ministerio de Asuntos del Movimiento. Entonces, es algo que ha sido nombrado, pero que hasta ahora no se plantea como derecho. Gracias. Muchas gracias. Perdón, quisiera, nosotros tenemos una propuesta de norma que les quisiéramos dejar a los constituyentes que tenemos acá. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el equipo de investigación danza en la Constitución a la entrega de la propuesta. Gracias. 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 Gracias.